La asociación de escuelas infantiles nuclea varios clubes, escuelas de fútbol, escuelitas deportivas que tienen un fin. Nosotros tenemos el lema que somos la liga que educamos a través del deporte. Entonces no buscamos talentos, no buscamos al mejor jugador, no buscamos campeones, sino buscamos que todos los chicos tengan la posibilidad de jugar, independientemente de sus condiciones técnicas y tácticas. Creamos la liga para que todos puedan jugar, independientemente de cómo jueguen. Acá la figura tiene que ser el chico. El papá, la mamá pueden venir, aplaudir con una sonrisa, pero no pueden ni gritar, ni presionar, ni insultar al referee, todo por reglamento. Todos los chicos tienen que jugar por reglamento. El nene que va tiene que jugar. No es que si el partido está, vamos ganando 1 a 0 y cuidamos, pongo al mejor. No. En AFI juegan todos. Y tratamos de que jueguen la misma cantidad de tiempo. Entonces por eso sacamos la tabla de posiciones y sacamos los resultados. Para que no, para que todos puedan jugar. Para que no, por supuesto que se gana, se pierde, se cuentan los goles. Hay un punto fair play, que también nos diferencia de otras ligas. El punto fair play, ¿quién lo gana? El punto fair play lo gana todo el equipo. Y al equipo llamamos a los chicos, a los profes y a los padres. Si un papá tuvo un comportamiento inadecuado, todo el equipo pierde el punto fair play. Si un técnico gritó por demás y actuó en forma de desmedia, pierde el punto fair play. Si algún chico tuvo una actitud antideportiva, pierde el punto fair play. Eso también por reglamento. ¿Sabes qué es para que jueguen los chicos con sus amigos? Tenemos chicos que juegan en fútbol competitivo, inclusive algunos en AFA, pero acá vienen a jugar con su amigo. O sea, vienen el sábado a la mañana, juegan con su amiguito y después van y juegan con los que tienen su nivel. ¿Me entendés? Porque si no, el chico también está privado de jugar con sus amigos. El fútbol lo tomamos como un contenido. Somos docentes nosotros. Vos matemáticas, le tenés que enseñar una cuenta al nene. ¿Le enseñás gritando? ¡Sumá, sumá, sumá! ¿Va a aprender? No. Entonces a patear, que es un contenido del fútbol, tampoco va a aprender sin le gritar. Si, vos le tenés que enseñar en la clase, durante la semana, con modos buenos. Y en el partido que él pueda volcar todo lo que aprende en la semana. Pero si vos le gritás, lo que lo ponés es nervioso. Y si el papá de afuera grita y se pone loco el nene, de adentro mira para afuera y dice algo mal estoy haciendo porque mi papá está como loco. En cambio, si tu papá está afuera con una sonrisa aplaudiéndote, el nene se relaja y realmente puede expresar en la cancha lo que viene aprendiendo en la semana.